Me quedo de bobada, digo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es que no se lo he contado antes. Bueno, oye, Aitana, gracias por cogerme el teléfono, porque claro, hoy me imagino que estarás recibiendo cientos de llamadas de WhatsApp. ¿A estas horas cuánta batería te queda en el teléfono? Bueno, la verdad es que... Espera un momento que te lo digo. Qué curioso que se tenga tan bien a ti y tan mal a mí. 27% debería de haber dejado el teléfono, pero lo tengo encima de la mesa, me parece bastante fuerte. Pero igualmente 27% porque no lo he cargado, no voy a ir de guay, ya te lo digo. Pero es que se venís y media de la mañana, no lo has cargado anoche, dices. No, no lo he cargado, de verdad. Bueno, pues ya que tienes el teléfono ahí encima, voy a comprobar cuál... ¿Le podemos pedir a alguien de los que han venido contigo que te llamen y vemos qué tono de llamada tienes en el teléfono? Sí, sí, claro. Llamada de Aitana, por favor. Espera, ya voy a mi micrófono porque esto tampoco tiene mucho sentido. Ya se había notado que estaba un poco preparado esto. A ver si suena. ¿Todo tienes con sonido? Sí, sí, creo que sí. A ver. ¿Y tienes alguna canción tuya, alguna de OT...? ¿De sonido? No. No, la verdad es que os va a flipar, ya verás. Bueno, pues parece que hay interferencias en la línea. Este es mi sonido. Este es tu polituno, espérate un momento. Le cogemos a Olga. Pues no sé si va a querer hablar. Pero de verdad, ¿no te vas a poner aquí...? Es que, no sé, la verdad es que no lo pensé mucho. Olga, ya puedes colgar, ¿eh? Al final no quería odiar una canción porque cuando me llaman es como que al final acabas odiando la canción, no sé por qué. ¿Y de despertador también tienes...? Sí, y también la odio. O sea, claro, despertador y de llamada al final son canciones que odias. Entonces dices, pues ¿para qué voy a poner una para lo odiar? Mejor una que haya compuesto Steve Jobs, ¿no? Ay, no, que no son odiosas esas canciones, ¿eh? Lo siento, Dios mío. Bueno, ya lo saben, el primer single de la previsiblemente larguísima y exitosísima carrera en solitaria de Aitana, la segunda finalista de Operación Triunfo, se lanzó a las 12 en punto de esta noche y se llama Teléfono. Aitana, tú no cumples lo que dices en tus canciones porque dices que has dejado tu teléfono, pero aquí te lo has traído y encima... Ya, ya, fatal, o sea, de verdad, qué desastre. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Hace nada, hace 10 horas y media que el single o 10 horas y 40 minutos que el single está disponible? ¿Qué feeling te llega? Pues no lo sé, yo estoy como esperando a ver cómo acaba el día también. Yo soy muy sentida, he de decir, entonces al principio pues comentarios a lo mejor buenos hay muchos, pero también hay malos y al final, al final yo soy como soy y pues, pues, pero bueno, estoy súper contenta igualmente porque, porque no sé, porque es algo que hice con muchísima ilusión, es algo que tenía ganas de presentar y era ha sido como, claro, yo ayer me sentía como en un cumple cuando eran las 12, era como que salía todo y sí, es verdad, me abrieron amigos, mis padres. Obviamente estabas despierta. Sí, estaba despierta. Sí, sí, sí. ¿Y a qué hora te has dormido más o menos? Pues no lo sé, sobre la una o así, más o menos. Cuando llevabas más o menos medio millón de visualizaciones o algo así, entonces te fuiste a la cama. Dios mío, ¿qué dices? Ahora vamos a mirar cuántos, cuántos, oye, se llama teléfono, te pasaste tanto tiempo en la academia sin teléfono que al salir dijiste, lo primero, mi primera canción de amor va a ser a un teléfono. Ala, pues no la había pensado, la verdad es que, pues no, no fue por eso. ¿No hay ninguna relación? Fue como la idea, no, fue como un poco la idea principal, la verdad. Espera, es que estoy entrando en yo. Tienes un millón ocho mil visitas en el vídeo. ¿En serio? Un millón ocho mil visitas y insisto, 10 horas 40 minutos desde que está disponible. ¿Qué te parece la jugada? Que no, no sabía que había llegado al billón en ningún momento. Pues nada, mira lo que has tardado. Yo no sé cómo va a terminar el día, Itana, para ti, que dices que vas a esperar hasta entonces, pero yo sé que muchos, digo, el primero vamos a terminar el día cantando esto. Yo lo he visto esta mañana cuando he llegado y no se me quita de la cabeza. Es impresionante, te lo prometo, es impresionante lo pegadizo que es. Bueno, ¿cuántas de las visualizaciones, de ese millón seiscientas o seis mil visualizaciones que hay, son tuyas? ¿Cuántas veces ayer de las dos de la noche le diste al Play? La verdad, voy a ser sincera, porque quiero serlo, y es que entré para ver si se había colgado y lo vi al principio y tal, pero luego es como que me empezaron a llamar y todo y no lo he vuelto a ver, porque yo lo había visto ya mucho, pero antes de que saliera, eso sí que es verdad, pues lo miras, lo observas, si te gusta, si quieres cambiar cosas, al final también es decisión, bueno, también no, tú eres parte del proyecto y la decides tú, así que no sé, pero no lo he vuelto a ver muchas más veces en YouTube, la verdad. Y le das pausa en algunos puntos, y aquí no, o aquí mira que bien estoy. Pues no, de momento no. No lo has hecho. Bueno, de momento lo que, tú sabes que cuando estuviste aquí con Ana presentando lo malo, de repente lo malo se convierte en un éxito, yo creo que es parte, hay algo de mérito nuestro. Claro. Claro, ven y presentáis el tema aquí, luego se convierte en un éxito, ahora vienes aquí y nos hablas de teléfono, sabes que esto también va a ser un éxito y que hay parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? No sé si va a ser un éxito, pero si funciona, seguro que parte es vuestra, ya te lo digo. Seguro que el hecho de, por ejemplo, que lo hayas grabado con los productores de Despacito, eso, pues tampoco es tan importante, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero ellos eran encantadores, trabajaron, eran como que estaban muy compenetrados, perdón, Dios mío. Y no sé, para mí fue muy guay, lo hicimos, o sea, es una ocasión que hicimos los tres, que yo estaba en esa sala de composición y que a mí me iba gustando cada vez que se iba haciendo. Ellos me enseñaron el instrumental, eso sí que es verdad, porque estaba, o sea, no el instrumental, sino la base que estaban empezando a hacer y producir y me pareció muy guay. Y dije, bueno, pues a ver qué es la de aquí. Ellos también me enseñaron, o sea, fue como que el concepto de teléfono me lo dieron ellos. Me dijeron, mira, hemos pensado que es como que tienes el teléfono y lo dejas, pero es como un poco metafórico, como que no va a haber nada que te ate a esa persona. Y me gustó, porque ahora llevaba ya una semana allí haciendo canciones que me flipa, la verdad es que me gustaba un montón también, pero claro, eran canciones con otros temas y quería hacer un tema diferente. O sea, tú has elegido el tema de la canción y has elegido que sea esta la que sea tu primer signo, la que se convierta en el primero, ¿no? Sí, o sea, hay una canción que tengo en inglés que la verdad es que, o sea, estaba como entre los dos. Ah, no. No, no, estaba como entre las dos que me, o sea, esa también desde Los Ángeles y me encantaba, me encantaba, pero claro, quería sacar el primer single en español, sí. Pues mira, has dicho que los productores de tu disco estaban compenetrados. Tú estás muy compenetrada con Ana Guerra, lo demostraste en lo malo y nosotros nos hemos dado cuenta de que también lo has demostrado con esta canción. Porque Ana Guerra hace que un par de semanas ha sacado su canción que se llama Ni la Hora y nosotros hemos pensado que son dos canciones que podrían dialogar bien. Y entonces hemos cogido la tuya y la de Ana y las hemos montado y mira el diálogo que nos... Es como un poco Pimpinela, ya verás. Madre mía. No ha pasado nada, ¿no? ¿Seguís bien? ¿Seguís llevando guay? Madre mía, parece que le hemos hecho el plan, el plan, mira que me asola, pero sin ti. Exacto, bueno, hicimos esto juntos, ahora ya venga, cada uno por su camino, no me llames y a ti no te pienso decir ni la hora que es. No me llames porque he dejado mi teléfono. Ay, Dios mío, no, no, no. Madre mía, Ana y yo nos queremos un montón. De hecho, fue la primera persona o de las primeras personas que me abrió... Lo sabemos. ...diciéndome que estoy muy nerviosa por ti y espero que estés bien y que todo vaya bien porque te lo mereces y se lo agradezco. Sí, esto era solo una maldad, en realidad. Ya, lo sé. Ahora que hemos unido esto de teléfono y ni la hora, ¿tú sabes que había un teléfono real al que tú marcabas un teléfono y te decían la hora? ¿En serio? ¿Hace mucho tiempo? Igual, no sé si sigue existiendo, la verdad, pero hoy te llamabas las 10.44 de la mañana. ¿En serio? Un robot te contestaba. Pero bueno, existe el teletexto, igual puede seguir existiendo eso. Oye, ¿has pensado alguna vez, Aitana, lo inspirador que es el teléfono para la historia del pop? Pues no, la verdad es que no. Pues nosotros sí. Y hemos hecho un repaso de las veces que la música ha utilizado el teléfono como tema o como inspiración. Por ejemplo, tenemos el teléfono de Lady Gaga. Sí, 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 Dios mío. Tenemos el Hello de Adele. Tenemos una canción de Stevie Wonder, que si no existiera, creo que mi 80 tendría que cerrar. Y luego también hay canciones en castellano, como este imprescindible comunicando de Arturo Millán. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude, pero no pude, porque estabas comunicando, comunicando. Que a lo mejor es Arturo el que te está llamando y el que tú has dejado el teléfono en casa. No, el también no. Es la cara B de tu canción. Pero cuidado porque este es un problema bastante común. También le pasa a Carlos Tark, de Meclan, mira. Y por último, hay una canción que yo creo que es de los mayores dramas existentes en la historia de la música, que se llama Llora el teléfono. Es de un artista que se llama Domenico Moduño y que narra una conversación telefónica casi casi a tiempo real. Mira, escucha. Escucha, mamá, está ahí. Corí, dile, mamá, ven es para ti. Es una historia tristísima porque, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Luego escúchala en casa, pero al final resulta que él es el padre de la niña. Madre mía. No la conoce de nada y entonces llama de vez en cuando solamente para escuchar su voz. Madre mía, parece como una escena de un musical. Es exacto, exacto. No, 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 que va, que va, que va. Es una canción, pero hay un videoclip que te recomiendo en el que sale él y sale la niña. Vale, ¿cómo se llamaba? Llora el teléfono. Vale, lo voy a buscar. Te acordarás, la tuya se llama teléfono, le pones Llora el delante. Claro, solo Llora el y ya está, ya me acuerdo. Bueno, ¿tú a qué crees que se debe esta obsesión de la música por el teléfono? O tu obsesión personal por el teléfono. Vale, voy por partes. La música no lo sé. La verdad es que, obviamente, la teléfono la conocía y, igual, bueno. De Adel, no te habías dado cuenta, pero ya la conocías también. Sí, no me había dado cuenta, es verdad. Claro, es una conversación telefónica. Sí, 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 es verdad. Pues es verdad, al final hay muchas canciones que te piden teléfono. Pero no solo canciones, mira, por ejemplo. Y te... Gracias. Gracias. Gracias.